Hola, buenos días, soy Dania Rivas y os presentaré las noticias de última hora. Hacia las 2.40 horas local, el miércoles 22 de marzo, un hombre que conducía a gran velocidad un todoterreno ha arrollado a varias personas en el puente de Westminster, en el pleno corazón de Londres. Con esto terminamos las tres noticias de última hora, con Dania Rivas en Monse TV.